En el sector de la rampa donde se reúnen los pescadores y comerciantes de este producto está ocurriendo una problemática debido a que el caño que está a costado del recinto está ocasionando inconvenientes que afectan su actividad diaria. Tenemos el puerto del pescado pero sin agua, ya tengo que ir a buscar el pescado a Puerto Águila, prácticamente a 4 o 5 cuadras del sector de la rampa, eso es preocupante. Entonces el llamado es para el amigo Jonathan, nuestro alcalde barranqueño, que por favor nos pare bola esto porque de nada sirve que tengamos todos los comerciantes en un sector donde no tengamos agua, es así como la preocupación es grande, en este momento tenemos que los amigos del muelle, los amigos que estamos aquí en la rampa, la preocupación es eso, que venga. Según comentan los vendedores de productos ribereños, el agua del caño cardales se ha estancado, lo cual no solo genera malos olores sino que impide el tránsito normal en canoas. Da pena que nos vean hoy en día, no el agua del caño cardales sino el pared y fuera crudo, porque es que esas aguas ya son cantarillas, entonces el llamado, yo sé que Jonathan está comenzando pero el llamado es para que desde ahora, desde ahora empiece a acercarse aquí al sector de la rampa y nos pregunte qué solución es esto porque la tenemos, no es socavar nuevamente lo que se hacía antiguamente, sacar con una retroexcavadora el mugre del lodo del caño cardales y echarlo aquí a la isla al frente, no, buscarle solución al caño cardales porque es por tradición en Barranca Hermesa tenemos esta canción del caño cardales. De esta forma, los comerciantes de la rampa esperan la respuesta de las entidades locales e invitan a la población aún así a asistir al lugar si desean comprar productos de pescado y otros elementos relativos.